Es nuestra tesis doctoral que quisimos plasmar en un libro porque nos parecía que era una herramienta que podía servirnos. Digo, hablo en plural, como parte del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Es un trabajo colectivo esto, que recoge justamente ese trabajo colectivo, un trabajo, una historia de lucha, que empezó en algún momento, mucho antes incluso del 2001, que sigue viva y que tiene que ir por mucho más y creemos que herramientas como estas nos sirven para eso. De hecho, hoy estamos acá con ustedes, en Santa Rosa, en La Pampa, hablando sobre esto con esta excusa, la del libro. Ese es el objetivo, que sea una excusa para juntarnos, discutir, debatir, reflexionar y seguir por más. ¿Y cuántas empresas, más o menos, de cuántas empresas contás la historia o de cuántas empresas va en el recorrido del libro? Mirá, hoy el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, hoy la historia de las empresas recuperadas en nuestro país, tiene unas 400, un poco más de 400 unidades productivas recuperadas en toda la geografía nacional, con más de 18.000 puestos de trabajo. Eso no todos lo saben en nuestro país, nos incluyen, nos cruzan todos los rubros, todos los rubros productivos, metalúrgicos, autopartista, madera, alimentación, todos los rubros, en todas las provincias. Entonces, nosotros en este libro lo que hacemos es recoger esa historia, nos focalizamos después al calor de una historia en particular, que es el caso de 19 de diciembre, que es una autopartista metalúrgica de San Martín, que es de donde yo soy integrante, que este año vamos a cumplir nuestros primeros 20 años, los primeros 20 años, de muchos más, seguramente, pero que seguro que cuando miren estas páginas, las recorran con nosotros, van a ver que la historia de 19 de diciembre bien podría aplicar a cualquiera de las recuperadas que hay de estas tres que tenemos acá cerca en La Pampa, o incluso también algunas cooperativas, que se van a poder ver reflejados, veo allá la compañera de Visión 7, y seguro que se van a poder ver reflejados en algunos de estos aspectos que contamos acá. Así que es eso, es poner en discusión nuestra historia para ir por más. Hoy tenemos una presentación en la legislatura, y no es casual que sea ese el lugar elegido, porque, bueno, estamos muy huérfanos y muy necesitados de avanzar en marcos normativos, en reconocimiento institucional, y también queremos que este libro nos sirva como herramienta para eso. No tiene fines comerciales, lo pudimos editar con los fines solamente de dar a conocer, divulgar, comunicar, etc., y abrir estos espacios de reflexión y de debate. No dejamos de lado el libro, sino que el libro lo que hizo es ser una excusa para estos encuentros.